Buenas noches y bienvenidos a Economics, un programa de economía hecho por economistas. Muchísimas gracias por unirse a nosotros. Saben que nos pueden encontrar en cualquier parte del mundo a través de Internet. También estamos en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. Y no dejen de enviar un WhatsApp al siguiente número, al 669-728-673, con el 34 para España, si lo hacen desde el extranjero. Y nos envían un WhatsApp diciendo que quieren información, poniendo quiero información y les llegará toda la información de la cadena. No dejen de seguirnos. Muchísimas gracias. La política energética de la Unión Europea es un grave problema. Y nos enfrentamos a un invierno muy duro, como refleja este mes la portada de The Economist, la prestigiosa publicación económica. La política energética no puede ser algo decidido desde la ideología y desde el sectarismo. La política energética debe ser algo que tenemos en cuenta usando dos pilares fundamentales. No existe política energética si no tenemos en cuenta la competitividad y si no tenemos en cuenta la seguridad de suministro. Para tener una política energética y una transición energética competitiva y con un nivel de seguridad de suministro adecuado, se tienen que utilizar todas las tecnologías. El sectarismo que se ha utilizado para fundamentar muchas de las decisiones de política económica en los últimos años, nos ha llevado a una situación insostenible en Europa. Hace 15 años, la Unión Europea producía más gas natural de lo que exporta Rusia. Esto no es algo que haya cambiado por las maldades del mercado, sino por decisión ideológica y la dependencia actual de Rusia es un problema. Pero no podemos olvidar que con una política energética inadecuada pasaremos a depender no solamente de Rusia, sino de China. ¿Por qué? La política energética orientada solamente a instalar renovables sin tener en cuenta la necesidad de minar litio, de minar también cobre, aluminio, tierras raras, que son esenciales para las energías renovables, obviamente adolece de un gran problema. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que se va a necesitar muchísimo más cobre y muchísimo más litio y desde luego muchísimas más tierras raras para llevar a cabo el cambio de mix energético en el que se aumenten las renovables y por supuesto en el que se cambien los vehículos de tracción por motor de combustión fósil a vehículos eléctricos. Todo ello requiere enormes inversiones en redes, enormes inversiones en nuevas tecnologías, pero también requiere de respaldo. Las energías renovables necesitan respaldo y necesitan respaldo de tecnologías que funcionen todo el tiempo. Las energías renovables funcionan alrededor de un 20% del tiempo y por lo tanto necesitan como respaldo la nuclear, la hidráulica y el gas natural. No existe transición energética si no tenemos en cuenta esos factores y no existe transición energética competitiva si no invertimos y permitimos que en periodos en los que hay baja eolicidad o bajo factor de carga solar se utilicen las energías que pueden mantener esa seguridad de suministro como es la nuclear y como es la hidráulica. La idea de eliminar los nucleares ha sido un gravísimo error para Alemania que ha llevado a que dependa mucho más de Rusia y que además consuma todavía más carbón. Y esto es francamente sorprendente. Además tenemos que entender que la política energética europea no es una política que esté reduciendo los precios. Los precios se han disparado incluso en épocas en las que los niveles de los precios de las materias primas bajaban. ¿Por qué? Porque la factura tanto de electricidad como de gas de los ciudadanos europeos está disparada por costes regulados, subvenciones y por supuesto en la parte que no está regulada por otro coste y otro impuesto adicional que es el coste de las emisiones de CO2. En este gráfico que vamos a ver ahora podemos ver cuál es el coste de la electricidad para los ciudadanos ajustado por el poder adquisitivo y vemos cómo España tiene uno de los costes de electricidad más altos comparado con el poder adquisitivo de los ciudadanos de toda la Unión Europea. Todo ello viene no porque suba el precio del gas o porque suba el precio del petróleo, sino que ha venido por un aumento constante de los costes regulados, de los impuestos que suman más del 60% de la factura y además no podemos olvidar que son impuestos encadenados. Por lo tanto, cuando hablamos de energía y cuando hablamos de las oportunidades de competitividad, de atraer industria, de crear empleo, es absolutamente clave tener energía competitiva. Y energía competitiva solo puede venir por mayor competencia, mayor tecnología y diversificación de suministro. Necesitamos la nuclear, necesitamos la hidráulica, necesitamos las renovables, por supuesto, y necesitamos el gas natural. Y tenemos que entender que para desarrollar las renovables se va a necesitar muchísimo más litio y minar mucho más cobre, mucho más aluminio y muchas más tierras raras. Por lo tanto, la política de la Unión Europea tiene que pasar de ser aumentar impuestos y aumentar cargas reguladas a facilitar la inversión y permitir que se desarrollen las reservas de gas natural, que se desarrollen las reservas de minerales esenciales para las renovables, que se fortalezcan las redes y que se mejore la competencia y la tecnología desde una política orientada a facilitar la inversión y no a impedirla. Por lo tanto, yo creo que es absolutamente esencial ser conscientes de que el problema energético de la Unión Europea no es un problema de las materias primas. Ya era un problema en el año 2019 por el elevadísimo coste que hacía que las empresas europeas pagasen más del doble por la electricidad y por el gas natural que las empresas norteamericanas y además que ha llevado a que en periodos de bajada del precio del gas natural y de bajada de las materias primas en general, lo que hemos sufrido ha sido un aumento de los costes regulados, de las subvenciones y de los impuestos. Solamente hay una política energética que sea un éxito y una transición que sea un éxito si tenemos en cuenta la competitividad, la tecnología y utilizamos todos los factores de tecnología y de industria que nos permiten maximizar el uso y la eficiencia de todas las tecnologías. Cuando hablamos del entorno mundial y cuando hablamos del entorno mundial, los riesgos en los mercados, no podemos olvidar lo que está ocurriendo con las criptomonedas. Hemos visto por un lado como algunos de los exchanges, estas entidades que llevan a cabo transacciones en criptomonedas, han quebrado y también vemos a las criptomonedas caer de una manera muy importante en los mercados. Fundamentalmente, ¿por qué? Bueno, las criptomonedas, como comentábamos en el programa de la semana pasada, tienen un talón de Aquiles. El talón de Aquiles fundamental es el hecho de que la liquidez de las criptomonedas viene del dólar. Y por lo tanto, el gran problema de todos estos activos es que se han visto, digamos que inflados, durante la época del exceso monetario, alta liquidez y bajos tipos de interés. Y no están funcionando como una alternativa a las monedas fiduciarias. Ustedes escucharán constantemente que la solución al problema de la volatilidad de las criptomonedas y las quiebras de FTX y otros entes es mayor regulación. Y la realidad es que nos ha demostrado que mayor regulación, como ocurre en los bancos, etc., no tiene el efecto que todos conocemos, porque la realidad es que la regulación no impide que haya bancarrotas. Pero sobre todo, lo que debemos entender también es que en las criptomonedas, es verdad que han caído un 60 o un 70% este año, pero no podemos olvidar que muchas monedas respaldadas por Estados llevan perdiendo poder adquisitivo del 30 o del 40% anual desde hace años. El peso argentino ha perdido un 99% de poder adquisitivo en una década. La lira turca, el real brasileño, etc., son rublo ruso, son monedas que han perdido poder adquisitivo entre un 60, un 70, un 80% cuando las criptomonedas todavía, en ese mismo periodo, mantienen una subida. Por lo tanto, ojo con pensar que todo se soluciona con el respaldo de los Estados. Me gustaría hablar sobre todo esto, sobre la economía, sobre los distintos entornos en los que nos movemos, con un buen amigo. Creo que tenemos conexión con Luis Quintero. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal, Daniel? Un placer. Aquí estoy y encantado de estar con vosotros en Economics. Qué gusto. Hace unos meses vimos toda una serie de revisiones a la baja de las estimaciones de crecimiento y me gustaría saber cuál es tu opinión sobre dónde estamos ahora mismo en la economía española en particular y cómo ves el entorno, sobre todo ante una subida de tipos que creo que puede ser muy importante. Bueno, pues yo creo que efectivamente las revisiones que hemos visto... Se ha puesto el foco en las últimas revisiones que hemos visto, sobre todo por parte del Ejecutivo, ese interés por destacar cómo han suavizado el resultado general y total de este año 2022. Nadia Calviño, la semana pasada, sin ir más lejos, estaba sacando pecho de que decía todas las casas de análisis estaban corrigiendo el alza porque España va muy bien, porque aquí parece que nos salía el dinero de las orejas o de los bolsillos y nada más lejos de la realidad porque al lado de esa estimación que daban las casas de análisis daban otra que era la del año que viene, la de 2023, y reducía las expectativas. Junto a esto hay otra realidad que también nos gusta, le gusta esconder al Ejecutivo y es que somos el país de la Unión Europea que todavía no ha logrado, país de nuestros comparables, dentro de nuestro entorno, que todavía no ha conseguido recuperar los niveles prepandemia. Y todo esto sucede con un nivel de endeudamiento público extraordinariamente importante, un nivel de gasto público absolutamente desorbitado, sin ningún tipo de control, y esto lo que hace es generar un cóctel muy peligroso de cara a la situación que viene. ¿Cuál es la situación que viene? Pues efectivamente lo que nos están diciendo todas las casas de análisis es que probablemente este último trimestre de 2023 es posible que lo veamos en una gráfica contractiva, es decir, es probable que suframos contracción este año, que si se suma a una contracción en el primer trimestre del año que viene ya podríamos tener encima de la mesa esa recesión de la que yo creo, Daniel, que podemos decir que abiertamente habla prácticamente todo el mundo, está de acuerdo en que vamos a ver una recesión el año que viene, y si en cualquier economía esta es una mala situación y más en un entorno de precios extraordinariamente altos como el que tenemos en España y en Europa, claro, si sumamos un déficit incontrolado, un gasto público fuera de todo corseo, fuera de todo control y una deuda pública desorbitada en el entorno del 120% del PIB, pero un entorno quizá, no sé si estarás de acuerdo conmigo, engañoso, porque lo que está sucediendo es que está incrementándose la deuda pública de una manera brutal, estamos en 1,5 billones, lo único que precisamente por efecto de la inflación al final el PIB se termina apreciando y por eso no vemos que la correlación, el ratio de deuda sobre PIB siga subiendo, pero lo cierto no es que la deuda baje o se mantenga, es que sigue subiendo y además a un ritmo extraordinario. Esto da una debilidad enorme a la economía, ¿por qué? Pues porque todo esto al final se paga de la misma manera, con más y más impuestos y detrayendo más recursos al sector productivo, a la clase productiva que ya de por sí en España está muy tocada y esto nos coloca en una situación desde luego de debilidad y en la cola de la Unión Europea para poder recuperarnos. Yo creo que además comentabas ahora el aumento de deuda, la evidencia del fracaso absoluto de los estímulos, ¿no? Hemos tenido el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia, que no se podía haber imaginado ningún gobierno, entre comillas, la suerte de poder tirar de déficit fiscal como ha tirado este gobierno y, como dices, con la peor recuperación en cuanto al crecimiento del PIB, pero has dicho una cosa muy importante sobre la deuda. La deuda está creciendo mes tras mes, 1,5 billones de deuda, según se utiliza para hablar del déficit excesivo por el Banco Central. Pero ojo, es que los pasivos totales de la economía, del sector público, son más de 2 billones. ¿Por qué? Porque, claro, la deuda pública que está en el balance de las empresas públicas, de las administraciones públicas, etc., es decir, la que se compran entre ellos, parece que no cuenta, como si no se pagase, ¿verdad? Y eso es prácticamente casi el 150% del PIB. Lo cual me lleva a comentar un artículo que tú hiciste hace relativamente poco. Se llamaba El Nuevo Limán, ¿no? Algo parecido al Nuevo Limán sobre el aumento brutal de la deuda y el riesgo de la deuda, esta vez, de los estados, ¿no? Cuéntanos un poco ese análisis. Básicamente, lo que nos dimos cuenta y pusimos encima de la mesa y comentamos con algunos analistas financieros era una realidad pasmosa, ¿no? Y es que de 2008, de la crisis de 2008, de la crisis de la subprime, acordémonos, ¿no?, aquellos paquetes de cédulas hipotecarias que inundaron el mercado, cuyos subyacentes, es decir, el valor final que soportaba cada uno de esos productos era una hipoteca de un señor de Wisconsin que quizá no iba a pagar la hipoteca, pero todo aquello era triple A porque quién iba a impagar la hipoteca, ¿no? O sea, a grandes rasgos, y perdona que lo haya reducido tanto, eso fue una de las causas principales que detonó la bomba, ¿no?, de 2008. Entonces, de aquella se salió con un incremento brutal de la liquidez en los mercados, merced a que el señor Bernan, que puso en marcha el helicóptero, empezó a repartir dólares por todo el mundo, y aquí en Europa pues hicimos algo similar, ¿no?, políticas de quantity de phishing, mucho dinero en los mercados para drenar sobre todo a deuda pública. Se decidió que de aquella crisis íbamos a salir mediante la deuda pública y se hicieron algunas, se tomaron algunas medidas desde el punto de vista regulatorio para que esa... No sé si te acuerdas que hubo un momento en el que se decía es que por más que pongamos liquidez en el mercado parece que ni las empresas ni los particulares quieren terminar de endeudarse, ¿no? Entonces, engrasaron todavía más la maquinaria. ¿Cómo engrasaron la maquinaria? Pues permitiendo que los bancos pudieran operar sin necesidad de provisionar mediante la compra de deuda pública. Esto es fácil de entender. A un banco le decían, si tu recurso principal, que es el dinero, lo utilizas para tu negocio principal, que es prestar el dinero, si tú lo utilizas con tus recursos propios, con los depósitos de tus clientes, vas a tener que provisionarme para evitar tener pérdidas, ¿no? Para tener un nivel de provisiones alto y que no pase lo que ha pasado hasta ahora. Eso, evidentemente, iba contra el resultado del banco y podría ponerle en compromiso frente a sus accionistas. ¿Pero qué le dice el regulador? Señora entidad financiera, señor banco, no se preocupe usted. ¿Sabe usted cómo puede utilizar todo el dinero que quiera sin tener que provisionar absolutamente nada? Compre usted deuda pública, me la ofrece como colateral y yo a usted, o como garantía, y yo a usted le doy financiación, este es el Banco Central Europeo, y yo le doy a usted financiación absolutamente gratis. Y de esta manera, claro, ¿quién no pensó en ese momento, Daniel? Pero ¿quién está comprando deuda a tipos negativos? O sea, ¿quién está pagando para prestar dinero? Bueno, pues los bancos lo hacían y lo hicieron de una manera masiva y llenaron sus balances de deuda pública. Deuda pública que al final se ha ido trasladando de un cliente a otro, de una mano a otra, de un producto financiero a otro, y actualmente colateraliza una parte importantísima de todo el mercado financiero. ¿Esto qué significa? Que el día que haya la más mínima duda de que alguno de los países de la Unión Europea pueda hacer un default de una parte de su deuda y pensemos que el Banco Central Europeo ya a los países periféricos nos está dejando darle la vuelta a las deudas, refinanciar la deuda a COVID, acordémonos de aquella decisión que se tomó en verano, en el momento en que se tenga duda de que alguno de los países de la Unión Europea cuya deuda está colateralizando muchos productos financieros, por no decir la gran mayoría de los productos financieros que se mueven por el continente, ese día se caerá la ficha de dominó de abajo y puede tirar el dominó completo. En palabras de algún financiero con el que comentábamos esta posibilidad, no deja de ser una hipótesis, es una realidad que está en el mercado y que está en el mercado bajo una premisa que yo no sé si tú estarás de acuerdo con ella, pero yo creo que la historia nos ha demostrado que es falsa y es que los estados no quiebran y que la deuda soberana siempre se paga. España, sin ir más lejos, si no me falla la memoria, ha quebrado en 13 ocasiones. Entonces, en el momento en que exista cualquier duda, puede suceder un efecto similar, por buscar un paralelismo, al que sucedió cuando se empezó a pensar que efectivamente a lo mejor no se pagaban las hipotecas, que de repente nos vamos a mirar unos a otros y vamos a decir, anda, el plan de pensiones que tengo yo aquí contratado, ¿qué lo colateraliza? ¿Deuda pública griega? ¿Este fondo de inversión que tiene estos productos, este fondo de pensiones de tal país? En definitiva, podemos empezar a preguntarnos si esos productos que nosotros estamos utilizando y más allá los grandes operadores, todos los colaterales que están soportando todos los productos que ofrecen, si realmente hay algo por debajo o no hay nada por debajo. Esta es la posibilidad que nos apuntaban y la verdad que dibuja un escenario que de producirse, pues da auténtico miedo. Es muy preocupante y además, ¿y por qué? Porque para explicar a la gente que nos está viendo, cuando se multiplica la cantidad de deuda a tipos negativos, los estados se consideran muy bollantes e incluso dicen que los mercados les favorecen. Claro, imaginen ustedes por un momento que ustedes tienen una tienda donde el 100% de lo que venden se lo venden a un solo cliente, en este caso el Banco Central Europeo. Y el Banco Central Europeo un día decide dejar de comprar esos bienes o servicios. ¿Qué es lo que ocurre? Que se desploma el precio. Y lo que está ocurriendo es que el Banco Central Europeo ya está en pérdidas, tiene pérdidas. Y claro, ese subterfugio monetario de emitir masivamente más de 12 billones de euros en deuda con tipos negativos está generando un enorme agujero en planes de pensiones en el propio Banco Central Europeo. ¿Y cómo se cubren los agujeros del Banco Central Europeo? Con impuestos. Por lo tanto, tenemos el enorme riesgo de que la inflación sea persistente porque esto siempre salta y lo más peligroso es que la solución a todo esto es o inflación o recesión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Un fuerte abrazo. Ya sabes dónde tienes tu casa y espero que contemos contigo en futuras ocasiones. Muchas gracias. Encantado, Daniel. Muchas gracias a vosotros. Es muy importante que hablemos de lo que está ocurriendo con los bancos centrales porque los ciudadanos no son conscientes del exceso que se ha cometido en el año 2020 y sobre todo de cómo es muy complicado reducirlo en el año 2021. Si ven este próximo gráfico verán el balance de la Reserva Federal y verán cómo el balance de la Reserva Federal se ha disparado en el periodo de 2020 a 2021 y ahora tiene que reducirse. Y mucha gente dice bueno, ¿qué pasa? Pues tiene que reducir el balance. ¿Qué impacto tiene eso? Piénsenlo ustedes por un momento. El aumento masivo del balance de un banco central lo que significa es que el banco central retira del mercado bonos soberanos y activos ligados a hipotecas y con ello se amplía la liquidez en el mercado con lo cual al hacer mucho más caro el bono soberano hace también mucho más caro los activos de riesgo bonos, cotizados, acciones, inmobiliario, etc. ¿Qué es lo que ocurre en ese entorno? Que cuando el banco central se pasa de frenada y se dispara la inflación que es lo que ha ocurrido y tiene que reducir el balance los bonos soberanos empiezan a caer de precio es decir, se pide más por comprarlos más rentabilidad exigida ¿y qué es lo que ocurre? Pues que arrastra también de la misma manera que al alza ha arrastrado las valoraciones de los activos a la baja arrastra a los mercados y sobre todo ese proceso de disfrazar el riesgo soberano porque una cosa debemos tener en cuenta es que los estados reciban un cierto nivel de apoyo en cuanto a liquidez por parte del banco central cuando hay épocas de crisis o épocas de fuertes volatilidades y otra cosa muy diferente es lo que ha ocurrido en los últimos años en lo que los bancos centrales no estaban comprando activos que estaban infravalorados como ocurrió en el año 2012 2013 antes de la del enchufe de liquidez de Mario Draghi sino que lo que nos estamos encontrando es un problema muchísimo mayor porque se han comprado billones de euros y de dólares de activos cuyo precio cuyo precio ya está cayendo y que además que se habían comprado a precios carísimos es decir con rentabilidad negativa vamos a hablar de ese efecto de la reducción del balance de la Reserva Federal en Latinoamérica y de lo que está ocurriendo en Latinoamérica con el avance de los populismos con Vanessa Vallejo creo que tenemos conexión con ella Vanessa ¿cómo estás? Buenas noches Daniel muchas gracias por la invitación un absoluto placer mil gracias por unirte a nosotros Vanessa tú estás siguiendo muy de cerca ese avance de los populismos en Latinoamérica hemos visto como en Chile y en Brasil se une a Colombia en cuanto a políticos que lo que empiezan a digamos defender es que dos más dos suman 22 ¿verdad? Cuéntanos un poco cómo ves la situación política y económica en Latinoamérica y cuál es el riesgo más importante que ves tú y las oportunidades si se están dando en esos países bueno definitivamente Latinoamérica la está pasando muy mal por estos días la situación está muy complicada como tú dices en Chile pues eligieron al izquierdista Boric sin embargo creo que ellos se están empezando a dar cuenta de lo que hicieron los chilenos se están empezando a dar cuenta porque la popularidad de Boric está muy baja estamos hablando entre un 26 y un 30% de aprobación creo que la gente se está dando cuenta no solo en la parte económica sino también en la parte por ejemplo de seguridad los homicidios han aumentado un 50% en Chile este año y creo que puede haber ahí una oportunidad de que los chilenos vuelvan al rumbo que digamos en algún momento se marcó en Chile después de las reformas liberales de Pinochet que hubo en ese país luego hablabas de Brasil pues en Brasil lo que está pasando es que aún no sabemos qué va a ocurrir porque hubo unas elecciones hace poco con un resultado que es una diferencia muy bajita y tenemos a un Bolsonaro que es el actual presidente pero que habría supuestamente perdido esas elecciones ya con su partido reclamando al tribunal electoral diciendo que declare inválidas esas elecciones entonces vamos a ver qué pasa porque si no ocurre nada ahí entonces asumiría Lula que es un socialista extremo cabeza del socialismo del siglo XXI y por supuesto Brasil es un país muy grande muy importante para Latinoamérica y en Colombia pues un Gustavo Petro que acaba de ganar las elecciones y que entró con toda porque va a sacar una reforma tributaria pero no solo una reforma tributaria sino también una reforma pensional una reforma laboral una reforma a la salud y que al igual que se ha hecho por ejemplo en Venezuela o en Argentina este hombre habla de cosas como imprimir dinero para poder sacar adelante el país según él ¿no? Es muy interesante lo que comentas porque es cierto que Boric en Chile lanzó una propuesta muy agresiva incluso se habló en su momento por parte de las fuerzas que se unen bajo el nombre de Frente Amplio de introducir la política monetaria inclusiva es decir imprimir dinero de manera masivamente agresiva incluso Petro en Colombia también anunciaba una enorme expansión monetaria para financiar un aumento de gasto público y en Brasil Lula nada más ganar las elecciones anunció también la posibilidad de cambiar la constitución para elevar el techo de gasto y con ello pues aumentar masivamente el gasto público lo interesante es que es como está afectando la realidad ¿verdad? en Colombia hemos visto una depreciación del peso colombiano muy fuerte en Chile también y en Brasil el bono a 10 años de Brasil nada más decir esas palabras Lula se disparó en cuanto a su rentabilidad exigida es decir se desplomó en los mercados mientras por ejemplo pues el de otros países de Latinoamérica se mantenía estable ¿te parece que hay como una especie de enfrentarse a la realidad en vez de repetir las políticas de Venezuela o de Argentina? Sí bueno lo que uno se pregunta siempre en estos casos es si esta gente definitivamente es que no sabe que yo no creo me cuesta trabajo creer que ellos no saben lo que va a pasar con este tipo de propuestas o si es que definitivamente simplemente quieren sacar provecho de este tipo de cosas a ver Argentina por ejemplo tiene Argentina yo creo que es el país del mundo con los mayores impuestos a las empresas y tiene una inflación anual del 80% y ¿cuál es la explicación a lo que pasa en Argentina? bueno precisamente ese gasto loco del que hablabas ahora y eso es precisamente lo que quiere el camino que quieren seguir estos otros líderes del socialismo del siglo XXI entonces hace una población una inflación del 80% y es eso lo que quieren los otros países o por ejemplo la pobreza de Venezuela yo creo que en Latinoamérica hemos experimentado muy de cerca lo que esas políticas socialistas hacen y como destruyen la economía de países muy ricos porque por ejemplo Venezuela era un país demasiado rico y todos sabemos lo que le pasó entonces creo que estos personajes bueno habrá algunos que de pronto no saben y no entienden todavía de economía pero creo que muchos de ellos lo que quieren es sacar provecho de este tipo de cosas ya sabes en el socialismo siempre son unos pocos que se ganan un montón de dinero haciendo estas cosas mientras que toda la población sufre porque eso es lo que es la inflación por ejemplo un impuesto a las clases medias y sobre todo a los más pobres entonces creo que va a tener una época muy difícil Latinoamérica con estos políticos que lo que quieren es seguir ese tipo de medidas y por supuesto imprimir dinero y endeudar de esta manera a los ciudadanos que son en realidad los que terminan pagando claro y nos olvidamos muchas veces de que si Estados Unidos con la moneda de reserva del mundo y demanda global tiene una elevadísima inflación por haber imprimido moneda sin control y por haber aumentado masivamente el balance países que no tienen moneda de reserva del mundo ni demanda global etcétera lo que hacen es pasarle el empobrecimiento a todos los ciudadanos y que lo que significa es mucha mayor pobreza y mucho menor crecimiento la inseguridad jurídica los problemas claramente de bueno de percepción de seguridad inversora son muy evidentes y el riesgo monetario es elevadísimo Vanessa muchísimas gracias por tu participación a mi me gustaría terminar con una pequeña pincelada sobre si crees que el cambio de política de Estados Unidos con Venezuela va a ser un cambio importante o si es simplemente un pequeño espejismo bueno yo creo que esto va a afectar mucho a la región porque siempre es importante tener un país como Estados Unidos presionando y señalando directamente que hay dictadura es lo que hacía el expresidente Trump lo que está haciendo ahora el gobierno Biden es simplemente validar a la dictadura de Maduro y permitirle hacer muchas cosas que ahora además se va a juntar con Gustavo Petro recordemos que Maduro es el cabecilla del cartel de los sol que acá en Estados Unidos hay dinero por su captura y sin embargo Biden está relajando estas sanciones con Venezuela entonces yo creo que eso definitivamente va a ayudar mucho al socialismo del siglo XXI y que va a perjudicar muchísimo a la dictadura un riesgo que tenemos que monitorizar que seguiremos monitorizando Vanessa estás en tu casa muchas gracias por tu participación y por estar en este programa espero que podamos contar contigo pronto vamos a ir a un par de anuncios no se los pierdan y seguimos hablando de economía en unos minutos la economía global se ralentiza y es muy evidente en los índices manufactureros y también del sector servicios la industria y el sector servicios están ya en contracción en la mayoría de las economías desarrolladas lo que nos vuelve a recordar la ineficacia de los estímulos si vemos este gráfico que veis en pantalla y lo vemos un poco más en detalle vemos la evolución la evolución de los índices lo que veis en verde en la primera parte es los índices en expansión más de 50 y como han ido pasando mes tras mes tras mes a la inmensa mayoría de las economías del mundo con esos índices en contracción que significa que están por debajo de 50 por lo tanto todos en rojo de verde a rojo es una demostración de la debilidad de las economías y ahora pensemos un momento lo que ha ocurrido porque claro la respuesta es bueno es que con una pandemia y con la guerra de Ucrania y la invasión de Ucrania generando enormes incertidumbres eso es normal ojo con un aumento de la masa monetaria como el que hemos hablado en el programa y con unos estímulos fiscales del tamaño que se han implementado estamos hablando de países que han implementado políticas de aumento de gasto de hasta el 20% del producto interior bruto en las economías desarrolladas estas economías deberían estar creciendo a niveles de muy por encima al menos de los niveles tendenciales incluso con el efecto de la guerra de Ucrania y con el efecto de los las incertidumbres de las que estamos hablando y es importante entender también una cosa las materias primas llevan corrigiendo desde junio y el empeoramiento de las economías más expuestas a las importaciones de materias primas no solamente no se ha reducido sino que ha aumentado los mercados están empezando a reaccionar y están reaccionando como asumiendo que los bancos centrales no van a poder normalizar la política monetaria y que la inflación va a ser persistente por lo tanto eso hay que verlo y tenemos que continuar monitorizándolo y analizándolo en este programa pero vamos a ver qué es lo que está pasando con las monedas en este gráfico en este segundo gráfico que os voy a mostrar es qué es lo que ha pasado con las monedas de los países de Latinoamérica acabamos de hablar con Vanessa de esos enormes problemas que se están generando en Latinoamérica por las políticas populistas fijaos lo que ocurre cuando te dedicas a imprimir entre comillas dinero para el pueblo como hace Argentina un aumento de la inflación del 80% este año y otra pérdida de poder adquisitivo el peso argentino del 37,9% Argentina un país que tiene más de 10 tipos de cambios oficiales que son todos literalmente robar reservas a los ciudadanos pero lo mismo ha ocurrido con el peso colombiano con el peso chileno y la pérdida de los últimos meses del real brasileño ante el riesgo de que las políticas populistas implementadas en Argentina o en Venezuela se eleven y se lleven a otros países por lo tanto como se empobrece a la gente es precisamente destruyendo el poder adquisitivo de las monedas así que mucho cuidado con esa idea de que imprimir dinero para el pueblo imprimir dinero es la solución a todo el dinero obviamente no imprimir dinero no crea riqueza imprimir masivamente dinero lo que crea es pobreza vía inflación vamos a hablar con Daniel Rodríguez Asensio que se ha unido a nosotros ¿cómo estás Daniel? y vamos a hablar en la mesa sobre la economía global la economía española y me gustaría que veáis este gráfico con el que vamos a abrir la charla con Daniel un fuerte abrazo fijaos este gráfico porque en todo este periodo nos han dicho que España es un país que está creciendo que está creando empleo y que la reforma laboral ha funcionado maravillosamente y que los problemas de España están solucionándose con las políticas del gobierno este gráfico que acabamos de ver muestra que no solamente tenemos la tasa de paro más alta de toda la Unión Europea sino que además la cantidad de personas desempleadas que no están en las cifras oficiales del paro también son de las más altas de toda la Unión Europea superando con mucho a países mucho más expuestos al turismo y mucho más débiles económicamente que España como son Grecia fijaos en el gráfico de nuevo si no os importa porque si veis ese gráfico las personas que no aparecen en las listas del paro pero que están desempleadas no trabajando prácticamente el 25% de la población activa en España esto Daniel cuéntanos un poco cómo ves tú la situación con los datos del paro que vemos recibiendo cada mes y con esta euforia que nos llega del gobierno bueno encantado de estar aquí Daniel aquí contigo y en Economix enhorabuena por el programa yo creo que el gobierno está mucho más preocupado en maquillar problemas como es el paro que en solucionarlo lo vemos en las cifras del paro lo vemos también en los famosos denos los demandas de empleo no ocupados que no están dentro de los 3 millones 2,9 millones supuestamente de parados que hay lo vemos en otras muchas acciones como también hemos visto a lo largo de la semana que había en torno a 60.000 parados que de repente han desaparecido de las listas del paro y no sabemos muy bien por qué y lo vemos en un asunto muy importante la EPA la encuesta de población activa concretamente la comunidad de Madrid si tú sigues los registros tanto de la seguridad social como del del SEPE ves pues bueno que la evolución del mercado laboral es razonablemente buena y sin embargo la EPA la encuesta de población activa que es una encuesta es un desastre esto por qué se debe se debe a que tú cuando recibes la encuesta de la EPA lo primero que te preguntan ¿ha usted estado trabajando durante la última semana? si es que no aunque seas el famoso fijo discontinuo para la EPA eres desempleado y sin embargo estás dentro de todas esas cifras en los registros de la seguridad social y del paro con lo cual esa desagregación esa diferencia pues lo que hace es que al final todo esté maquillado todo esté adulterado y sea muy difícil tomar buenas decisiones en materia de política económica una de las cosas que normalmente nos dicen cuando estamos comentando pues esta estos malos datos de empleo porque claro dicen oiga es que tenemos un entorno en el que tenemos más empleo que nunca más 20 millones de personas trabajando claro 20 millones de personas en un club en el que no están cotizando en el que no están trabajando obviamente hay una enorme cantidad de gente incluida en esos 20 millones que simplemente no está trabajando es decir son afiliados pero no están trabajando y algunos de ellos ni siquiera cotizando pero a mí me interesa aquí también en el debate se dice bueno es cierto pero los fijos discontinuos existían antes ¿no? ¿qué es lo que ha cambiado con la reforma laboral para que los fijos discontinuos se conviertan en esta forma de disfrazar el paro? bueno la no reforma laboral porque realmente solo fue un pequeño un pequeño cambio lo que ha cambiado es que ahora se supone que están prohibidos o prácticamente prohibidos los temporales como sabes Daniel el 82% de los contratos que se firman que se han firmado desde que la reforma laboral se han puesto en práctica son temporales fijos discontinuos a tiempo parcial o digamos no son fijos discontinuos a tiempo completo es lo que antes se llamaría el empleo precario con lo cual ¿qué ha cambiado? pues bueno que estamos moviendo bolitas de un sitio para otro lo que antes era un temporal ahora es un fijo discontinuo pero no está trabajando no está cotizando más como bien dices no está aportando y bueno es una cuestión insisto de maquillaje claro un fijo discontinuo para que lo entienda lo entendáis todos los que nos estáis viendo cuando deja de trabajar no entra en las cifras de paro aunque no esté trabajando y si tiene derecho a paro puede cobrar paro y también no aparecer como parado aunque salga de las cifras de afiliados es un demanda lo que se llama demandante de empleo bueno ocupado o no ocupado depende de cómo esté con lo cual los 2,9 millones que aparecen siempre que nos da el gobierno no aparecen ni estos demandantes de empleo ni gente que está empleada pero está demandando entre empleo pues porque está a tiempo parcial o por la razón que sea y un larguísimo etcétera es decir las cifras del paro son notablemente más elevadas que las que nos suelen dar a mí la verdad es que lo que me preocupa además de esta lista que hemos visto es la cadena si vemos la lista que acabamos de mostrar el gráfico en ese gráfico es no solamente tenemos la tasa de paro más elevada de toda la Unión Europea sino que es que en los otros factores porque claro muchos podrían decir oiga es que esa manera de contabilizar el paro la tiene todo el mundo pero si vemos la diferencia la diferencia es elevadísima también en esos en esos otros digamos trabajadores no empleados que no están trabajando y que no aparecen en las cifras de paro yo creo que además esto muestra también por la porque estamos en un nivel de recuperación tan pobre ¿no? ¿Cómo ves tú el entorno de aquí a los próximos? Lo primero quiero señalar que los que están abajo en esa lista son los que tienen un mercado de trabajo más flexible es decir justo lo que no ha hecho la reforma laboral flexibilizar el mercado de trabajo ahí está Alemania en el top 10 digamos de los primeros están también los países nórdicos es decir gente donde pues bueno en algunos países nórdicos como sabemos no hay salario mínimo en Alemania en Alemania existen los mini jobs que flexibilizan mucho el entorno laboral y un larguísimo etcétera ¿cómo está la situación económica? pues bueno la semana pasada hemos visto también Fondo Monetario Internacional en la OCDE todo el mundo habla de esa desaceleración que tú acabas de citar y en España en el caso concreto de España hay tres indicadores que bueno que yo creo que son preocupantes primero sector manufacturero en esa tabla que acabas de poner es el más bajo de toda la Unión Europea el indicador adelantado de la OCDE también está muy por debajo de la Unión Europea la demanda de electricidad está en niveles de hace décadas la demanda de gas también está en mínimos históricos y luego hay un último factor que es la matriculación de vehículos que está el crecimiento de la demanda eléctrica y el crecimiento de la demanda de gas eso es la tasa de crecimiento no la demanda la tasa de crecimiento por aclarar el último factor la matriculación de vehículos que está en mínimos de 2009 es verdad que aquí hay más elementos adicionales pues la crisis de los componentes de los chips etcétera pero está claro que la demanda doméstica es muy débil hemos sido el país que peor ha recuperado los niveles de riqueza previos al COVID-19 y sobre todo somos uno de los más vulnerables tanto a la debilidad en la demanda internacional como a un posible empeoramiento de la situación financiera a nivel sobre todo europeo esta semana Luis de Guindos también decía mucho cuidado con los fondos de inversión veo más vulnerabilidades hay que empezar a guardar la ropa y yo siempre digo lo mismo el tejado se arregla cuando la lluvia o el invierno está lejos cuando ya te cae la de Dios no es momento de arreglar el tejado no es momento de arreglar además de que no se arreglan las cosas cuando la situación se vuelve muchísimo más complicada a mí me parece muy interesante también ver esa diferencia en la composición de la debilidad de la economía comparado con otras porque claro el truco o por lo menos lo que se suele utilizar en el debate es decir bueno esto lo está pasando a todo el mundo esto lo está pasando a todo el mundo pero claro no todo el mundo tiene la tasa de paro más alta no todo el mundo tiene una recuperación en la que todavía no se ha recuperado el nivel de PIB de 2019 y encima no todo el mundo tiene el nivel de aumento de deuda y un dato adicional hace muy poco hemos conocido el crecimiento del tercer trimestre más 0,2% en España el mismo dato que la media de la Unión Europea con una ligerísima diferencia el tercer trimestre es julio agosto septiembre es decir los meses con más impacto del sector turístico que ya sabes que tiene mucho peso en la economía española y sin embargo en Europa ahí ha estado toda la crisis de Ucrania toda la guerra y toda la invasión con lo cual nosotros deberíamos haber crecido mucho más que Europa exactamente es que nos hemos olvidado o parece que nos hemos olvidado que hemos tenido y estamos en medio de una recuperación del turismo que debería haber hecho que la economía española no estuviese revisándose a la baja las estimaciones a un cuatro y pico sino subiéndose un punto prácticamente porque piénsalo por un momento o sea hemos visto esa lista de antes en esa lista el nivel de paro y de esos desempleados que no aparecen en la lista de paro de Portugal y de Grecia es muy inferior al de España porque Portugal y Grecia tienen mucha más exposición al turismo pero es que el turismo ha sido el gran motor de crecimiento en estos tres meses y el dato de PIB refleja que si no llegase por el turismo España estaría en una situación muchísimo más preocupante el turismo ha recuperado tanto el nacional como el internacional ha recuperado los niveles pre-pandemia que eso era es un hito pues que en términos nominales Daniel en términos nominales porque claro efectivamente se han recuperado los niveles pre-pandemia con un 8-7% más de inflación entonces señores no se ha recuperado lo que se ha recuperado estás aumentando la cantidad en los nuevos precios pero el volumen es prácticamente el mismo claro pero lo que intento decir es que España debería ir como un verdadero tiro y sin embargo como acabo de ilustrar va igual que la media de la Unión Europea ¿por qué? porque los únicos motores económicos son el turismo en términos nominales y por supuesto el sector público ese enorme déficit y ese endeudamiento que estamos asumiendo pero yo insisto que a mí lo que más me preocupa es la labor de maquillaje del gobierno porque y con esto voy a abrir otro melón dato de IPC 6% que está todo el mundo celebrando el IPC del 6% 6,8 6,8 el coma 8 el coma 8 duele mucho en los bolsillos de los ciudadanos no, primero muy importante primero España fue el país donde empezó a crecer la inflación el primer país es decir como fuimos donde primero empezó a crecer la inflación ahora crecemos menos por efecto base que es algo que no está ocurriendo en la Unión Europea segundo muy importante el tope al gas está trasladando costes energéticos a ese 60% de los consumidores que están en el mercado libre consumidores de electricidad que están en el mercado libre muchos de los cuales están renovando sus contratos y ahora aparece una línea que pone compensación real decreto no sé qué y un número que nadie sabe de dónde sale pero es un incremento en la factura eso no está incluido en el IPC por lo cual está infravalorado y tercero y no por ello menos importante no lo olvidemos el IPC sigue estando tres veces por encima de lo que establece el Banco Central Europeo es el 2% por tres eso es lo más yo creo que lo más importante es primero por supuesto el Instituto Nacional de Estadística calcula el IPC de manera correcta pero lo que no podemos olvidar es que si tú si el IPC subió un 5,5 en noviembre de 2021 y sube sobre ese 5,5 un 6,8 en noviembre de 2022 los precios han subido más de un 13% y también tenemos que darnos cuenta de que esos factores la reducción del precio de los precios de la energía según el cálculo del INE no significa que haya bajado tu tarifa ni mi tarifa de hecho tu tarifa ni mi tarifa han subido porque el tope del gas que se ha pasado al 60% como decías tú de los consumidores que no tenían por qué pagarlo y a los que les ha aumentado la tarifa de manera muy significativa si eso no está incluido en el IPC no lo olvides todos los consumidores que están en mercado libre no lo considera el IPC es decir eso es un efecto que está ahí escondido que lo pagamos y no es considerado ahí por eso hablo de maquillaje los ciudadanos entienden esto porque se acuerdan por ejemplo en la época en la que decíamos también exactamente lo mismo decíamos oiga mucho cuidado que el IPC está teniendo en cuenta cuando decían que había riesgo de deflación el IPC está teniendo en cuenta en la parte energética una tarifa la PVPC que está bajando pero eso no significa que su tarifa y la mía estén bajando de hecho no estaba bajando estaba subiendo por lo tanto ojo eso no significa que esté mal calculado significa que es una forma de cálculo Daniel mil gracias por venir con nosotros a charlar un rato y sobre todo a poner un poco de luz en algunos factores absolutamente necesarios esperamos que puedas venir en más ocasiones y a todos ustedes mil gracias por su atención espero que haya sido interesante espero que nos veamos la semana que viene y recuerden Economics un programa hecho por economistas sobre economía y sigan defendiendo la libertad nos vemos la semana que viene